Hola a todas y todos, soy Sedega de Riomar y os doy la bienvenida a mi canalet. Hoy el canalet va a ser más musical que no informático, aunque la informática está metida en todos lados. Aquí os presento mi cuenta en Soundcloud donde tengo publicadas la gran mayoría de musiquitas que me he atrevido a componer, realizar dentro de mis posibilidades que como ya he comentado no son académicas. Aquí está lo que yo he considerado un poquito más audible. La última que tengo aquí publicada es la famosa sinfónica sintética, famosa me lo digo yo, de alguna manera me tengo que hacer autobombo. Esto que es lo que tengo colgado también en YouTube, en la parte musical, pero que está puesta pues tal cual. Empieza a sonar el DAO, acaba todo, dura lo que dura y supongo que habré aburrido a más de uno y de una. Aquí esta vez voy a hacerlo del revés, nada más que sepáis que aquí está todo, que lo podéis escuchar cuando queráis, como podáis, al completo, a trocitos, nunca si no os gustan estos estilos de música. Y hoy pues voy a tirar por esta de aquí, una que le tengo especial cariño porque le estuve dando caña bien bien las dos temporadas que nos ha durado la pandemia y por lo tanto pues pude estar más encima. Vamos a ver cómo lo tenemos, si tenemos todo el audio. Vamos a ver cómo suena este tecno. Bien, no me voy a alargar más, vamos a pasar al secuenciador, más que nada para que veáis cómo de alguna manera me lo he montado, mis dificultades dentro de la parte profana en que suelo meterme en los berenjerales que me meto con mis aficiones y nada, a disfrutarlo. Vamos a irnos al secuenciador, pero antes, ya digo, aquí podréis escucharlo todo. Se dega de Riumar, igualito que en YouTube, y aquí lo tenéis a vuestra disposición. Aquí tenemos el secuenciador y bien, pasamos a ponerlo en marcha, espero que suene bien, que no tenga ninguna incompatibilidad con OBS, porque hay muchas dificultades en integrar, digamos, la interfaz de audio con OBS, OBS no me lo reconoce, tienes que instalar otros plugins, y el sistema, es un ordenador muy antiguo, está muy sobrecargado. Bien, así empezaba en SoundCloud, y aquí es lo que tenemos. Tenemos, tenemos, por ejemplo, esta pista, con este instrumento virtual, y este instrumento virtual, ¿qué hace? Pues sencillamente esto, con una sola tecla, ya me hace todos los arpegiados que necesito. Bien, así es como sonaría en el teclado, pero para poderlo automatizar, pues tenemos que abrir, por ejemplo, esto de aquí. Es una plantilla MIDI, esto de aquí en pequeñito, como es un LOP, quiere decir que aquí se va repitiendo en cada sectorcito de esto, se va repitiendo lo mismo, y aquí lo tenéis, lo que es el tema. ¿Veis? Aquí tenemos un FA, aquí tenemos un DO, aquí tenemos un LA sostenido, aquí tenemos un SI bemol, si lo miramos de este lado, y aquí tenemos otra vez el FA. Si lo aprieto, me está diciendo la tecla, o sea, la nota que tengo aquí predeterminada. Esto sería, la plantilla MIDI, según he podido enterarme en los foros, toda la teórica que he tenido que ir haciendo a mi manera, cuando he podido, esto se podría comparar a esas cartulinas de las pianolas, esos rollos de cartulina, en que se hacían unos agujeros, y unas levas iban tocando estos agujeros, y iba sonando la melodía en las antiguas pianolas. Básicamente es esto. Aquí tenemos otra pista con otro instrumento virtual, y este nos hace otra melodía. Pero bien, aquí tengo un problema, no tengo el tecladito para apretarlo, entonces, si no me columpio, voy a intentar, bien, aquí tenemos, tenemos mis manos, tenemos un teclado que tengo, y a ver cómo suena. Bien, primer fallo, nunca dejaré de ser novato, hay que quitar la monitorización de esta pista, y pasarme a la monitorización de la pista que queremos escuchar, ahora sí. Bien, unas cuantas notas, es esta pista de aquí, aquí tenemos, por ejemplo, un instrumento que nos va a hacer una de las melodías. Aquí tenemos esto, una caja de ritmos bastante antigua, pero que a mí me gusta por la sonodidad tipo tecno ochentera, noventa, de esa época, de las que es la música, las fuentes que a mí me gustaba escuchar en aquellos años. No sé si lo he comentado alguna vez, pero siempre he sido de Kraftwerk, y como no, aquí, en nuestro país, lo que me llamó mucho la atención, y lo he seguido bastante, eran aquellos famosos, los más viejos de mi edad, se acordarán que eran azul y negro. Bien, aquí, en estas pistas de aquí, como veis, tenemos unos patrones en formato de onda y esto sencillamente es sonido, como yo mismo acabo de decir, en formato de onda, es como el WAMP, como el MP3 que podáis ver en Audacity, por ejemplo, este típico, típicas curvas de la onda. Y entonces, pues vamos a ver qué suena aquí, lo vamos a poner aquí, y con esto me ahorro programar nada, tengo un repique de tampones, ¿veis? Y platillo al final, el crash que tenéis aquí, que estáis viendo. Bien, esto ahora lo quito, y lo paro, y lo desmarco como solo. Bien, aquí tenemos esto visto, y aquí tenemos otro instrumento, que no me olvide de monitorizarlo, por si no tiene teclado. Exacto, este como tiene teclado, nos vamos a ahorrar bastante, ir por aquí, y ver mis temblorosas manos, a ver qué suena. Vamos a empezar por aquí, esto es un DO, MI, SOL, PA, SOL, Bien, esto es lo que suena por aquí, vamos a quitar este, vamos a monitorizar el SPACE PAD, que lo tenemos aquí, y vamos a ver qué tenemos. Aquí otro que también tiene su propio teclado, nos vamos a ahorrar manitas, ¿cómo suena? Como veis aquí, tal como está programado, cuando aprietas una tecla, logramos unas notas, para lograr un fondo de trance, o trance, como se pronuncie, trance, además lo tenemos aquí escrito, además el trance no deja de ser, una variante del tecno, o tecno trance, como bien se dice. Bien, aquí ya quitamos esto, vamos a ir más rapidito, tenemos aquí una pista que pone Podolsky, Podolsky es el nombre de un instrumento virtual, que es un plugin gratuito, que a mí me encanta, tiene unos presets bestiales, para lo que es, o sea, tiene de todo aquí dentro, ya presets, lógicamente lo puedes, lo puedes alterar todo a tu gusto, para crear arpegios, también tiene su propio, programador de arpegios, aquí en este lado, en fin, no me voy a enrollar, no estamos ahora, esto requeriría otro vídeo, ¿qué hay aquí? vamos a monitorizarlo, aquí sí que necesitamos, otra vez, las manos y el teclado, porque como veis, aquí no tenemos ningún teclado, vamos allá, empiezo por el Do, bien, habéis visto que se me ha juntado con el Space Pad, porque no he quitado la monitorización de esta pista, hay que tener a veces cabeza, ahora sí que lo tenemos, bien, se me sigue juntando con el otro, pero vamos a hacer una cosa, me pongo aquí, le digo a este solo, y a ver si me hace caso el programa, y solamente suena esta pista, bien, aquí tenemos otra base en trance, que le estamos dando a esta melodía, bien, quitamos esto, y por último nos queda, quitamos la monitorización, bien, aquí tenemos monitorizado algo, que debía ser lo que nos estaba haciendo un poco, dando problemas, editor de instrumentos, y nos sale el DN-E1, este sí que pertenece a la misma casa que fabrica este software, ya pertenece digamos a este secuenciador, bien, volvemos a ver que no tenemos aquí un teclado para hacer una muestra de lo que va a sonar por aquí, monitorizo, marco aquí y a ver si no se me junta con ningún otro, bien, bien, este nos da otro tipo de melodía que me interesaba para el tipo de canción que pretendía, ¿no?, hacerme este humilde y pequeño homenaje a Blade Runner, por eso tiene el título de My Fire Replicant, mi bella replicante, si no lo he traducido mal yo mismo, y bien, eso es todo, vamos a dar unas pequeñas muestras de la canción, que ya digo, no la voy a poner toda ni mucho menos, no os voy a pegar aquí la paliza, como en el primero y el segundo vídeo, porque, no, no, es, es, molestar mucho a la gente, según veo, bien, vamos a empezar por aquí, base trance, uno de los estribillos, uno de los estribillos, en que ya vemos que nos entra aquí el Podolsky, y a ver, que tenemos, y a ver, ya habéis visto que ya nos entra toda esta parte de estribillo central, acompañada desde esta otra base en trance, a ver aquí, que variación tenemos, solo la pista 11, todo, solo la pista mueve, todo, pista de percusiones, bien, aquí, tenemos, otro cambio, nos volvemos ya a la melodía del principio, ya para finalizar ya todo el tema, y acabaría así, la pista de percusiones, Y bien, ya para despedirme, lo que más me recuerda a la película Blade Runner es, por ejemplo, este efecto. Lo vamos a poner solo, que se repita en el loop. ¿No os recuerda a los coches voladores de la película? Bien, pues como os decía, eso es todo. Muchísimas gracias por verme y por escucharme. Y hasta otro próximo vídeo. Sed felices.